... Llegar a una final de un torneo internacional no es fácil. El año anterior Atlético Nacional alcanzó la de la Copa Suramericana, pero en la definición ante el revés, ¿se acuerdan? Le costó mucho no tener la experiencia necesaria para un reto tan grande. Por eso este año, el técnico Juan Carlos Osorio quiere que los jugadores que lleguen a la plantilla tengan un perfil internacional. Juan Carlos Osorio quiere un equipo para volver a disputar un título internacional. Por eso, los refuerzos que lleguen a Atlético Nacional deben cumplir con un perfil especial. Es algo que ha caracterizado a este grupo y es de darlo en cada partido todo y tener no solamente el coraje físico para competir, sino el coraje moral para jugar. Creo que nos hemos autoanalizado, nos hemos exigido al máximo para atraer jugadores con experiencia internacional. Ese roce internacional será clave en la aspiración de ser protagonistas en la Copa Libertadores 2015. Uno de los factores que jugaron en contra nuestra en la final de la Copa Sudamericana fue la falta de estar acostumbrado a un escenario como el que vivimos en el Monumental. El primer reto de los verdes será la Superliga el próximo 25 y 28 de enero ante Santa Fe. En la Copa Libertadores debutarán el 19 de febrero ante Libertad en Paraguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!